¿Cuánto tienen los textos de documento de una época y cuánto, si existiera, alguna imaginación absolutamente libre? ¿Qué tipo de documental hace la literatura? ¿Qué documenta la literatura? ¿Documenta la historia? ¿Documenta la sociedad? ¿Documenta un estado de la ficción? ¿Es un documento de la lengua? Con esa pregunta me gustaría que empezaran a hablar algunas, cualquiera de ustedes, pero después conmigo a la charla. La dejé sin palabras. La dejo a Margot que se concentre. Yo quiero agradecer la presentación y compartir esta mesa con Margot y Nora Domínguez. Yo soy una atreveriza en el campo de las letras, siguiendo la doctora Isona Borges, publiqué mi primer libro a los 58 años y lo único que me consuela es que María Luisa Rennberg hizo su primera película en los 60 y fue María Luisa Rennberg. Así que, de alguna manera, así justifico esta especie de transversalidad de estado queer, entrar por la puerta de atrás a un mundo que me resulta absolutamente, no digo nuevo, pero me resulta bastante ajeno, precisamente, Nora, a tu pregunta por la falta de testimonialidad, testimonio. Lo que yo quiero leer en la literatura es entender mi época y lo que me resulta, con la mayoría de los libros, es que se me oculta la época y aparece un yo narciso que no me interesa nada en lo que le pasa porque no da testimonio más que de la claustrofobia en la que, a mi juicio, se encuentra actualmente la literatura argentina más joven. Una especie de culto al yo, una especie de vanguardia sin haber vanguardia, porque vanguardias estéticas hay cuando hay vanguardias políticas. Cuando no hay vanguardias políticas, la vanguardia estética es un bla bla. Y a veces tengo la sensación de que inventamos autores, yo soy editora, inventamos autores por la necesidad de la novedad y no estimulamos algo inerente a la literatura desde o menos, que es contar. Yo creo que nuestra literatura aquí ha dejado de contar y, bueno, esa es para empezar a dar mi sensación. Yo soy muy pesimista, siempre… pero soy pesimista porque en realidad soy optimista. Bueno, ha dicho cosas para mí que dan como para que nos quedemos toda la tarde aquí, ¿no? Esto de la claustrofobia del yo y que no hay vanguardias técnicas y no hay vanguardias políticas. La otra parte de mi pregunta tenía que ver con eso que está en el título que es el libro de verdad. ¿Cuál es el libro de verdad que me parecía que podía ser una especie de humorada, ¿no? O ¿cuál es el libro que ustedes sienten que es el libro de verdad? De alguna manera vos lo dijiste, ¿no? Es aquel que no se regodea, tal vez, según yo, ¿no? Y que tendría que narrar, ¿no? Contar. Esto un poco fue también cuando dijiste en mi primera novela, La Intemperie, ahí sentí que tenía como que sacarme algo, dejar eso y que la narración, tal vez más realista y más tradicional, estaba en la segunda de las novelas. ¿Algo que tiene que me memorizó entonces? Sí, el hecho de haberme metido en la ficción fue un reto de Beatriz Arlo, porque la nota de Beatriz Arlo fue la presión de La Intemperie, que no es una novela de ficción, pero fue descargar años de haber querido a otra persona y de haber querido un país y quedarme sin la persona y sin el país, ese estallido que fue del 2001. Y en aquella vez, Beatriz Arlo hizo su comentario en Berfil, dijo, bueno, yo no sé qué voy a decir de este libro, porque Gabriela es amiga, pero además yo no sé si también es novelista, no sé si va a seguir escribiendo ficción. Yo dije, voy a seguir escribiendo y así escribí La Omisión como un desafío. Pero a mí me gustan… La Omisión es un libro prolijo, yo a veces prefiero los libros más desprolijos en los que se ve la carnadura de la necesidad de contar algo. Y hay un ejemplo de una autora japonesa publicada por Adriana Ida, lo que se llama la necesidad de querer entender Japón y los Estados Unidos, que son dos países en los cuales había vivido. Es una novela pero a su vez es un testimonio y para mí tiene la fascinación de lo que tiene el arte que es de ser una gran ventana, que es de meterme en un mundo que no conozco, pero que también es el mío. Bueno, pero usted le acabó. Sí, sí, sí. Ahora, bueno. Yo me había preparado un montón de cosas, pero bueno, arranquemos por la primera pregunta. Quédese si tenés algo para decirte seguramente. Yo tengo una literatura absolutamente autorresidencial. Mi relación con mi yo es exagerado, verdaderamente insoportable. Pero no tengo más remedio, solo yo aparezco cuando escribo. Es decir, tengo una cosa en común con Gabriela, que es que empecé a escribir tarde, en medio de ficción lo publiqué a los 47 años y ahora ya estoy un poquito más vieja y sigo publicando en la luz de ficción. Pero mis primeros textos fueron libros de tipo académico porque soy profesora y cuando empecé a escribir ficción me empecé a fijar en mí y me sigo fijando en mí, es algo terrible. Entonces, mis textos, como digo, yo estoy arrodillada de mí misma, ¿no? Entonces, es algo pavoroso, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy sensacional. Porque a partir de un interés en mí misma, también tengo un interés por lo que pasa a mi alrededor. Entonces, mis textos parten de una cosa muy autorreferencial. Me preocupo de mis pies, de mis dientes, de mis ojos, de mi cabello o del cabello de los demás o los dientes de los demás. Pero al mismo tiempo voy trabajando cosas que tienen que ver con la política, con el mundo, con la enfermedad, con la fragmentación del cuerpo. Yo ahora, justamente, fui a una exposición interesantísima de una... no sé, bueno, hace instalaciones que se llama Nicola Constantino. Y al entrar al edificio de esta exposición hay una enorme escultura en cerámica fragmentada. Es una gulivera, ¿no? Es el guliver, pero con mujer enorme, con unas tetas preciosas, etcétera, etcétera. Y toda fragmentada. Todavía me sentí representada allí. Porque mi escritura es una escritura totalmente fragmentaria. No sé si eso es documental. ¿Es un documento, tú crees? Es una forma de documentar. Documentar tu manera de mirar el mundo, ¿no? A mí me parece que sí. Alejar a tal vez de la documentación más directa, puede ser un... La noche del Tratirolgo de Poniatowska, donde hizo otro tipo de documentación, ¿no? De texto documental. Ustedes dos lo hacen, me parece, de otras maneras. Afortunadamente.